¿Puedo tener vuestra atención, por favor? Trabajo número 43, el Pau Hat Nero, está ahora en la carrera 4. Un dosier de 1200 páginas, ha puesto al descubierto las presuntas prácticas homosexuales de al menos 50 sacerdotes, incluido un obispo, repartidos en diócesis de toda Italia. El informe, desvelado por el portal Gainews, recoge el uso de aplicaciones para reuniones homosexuales, así como prácticas de sexo en grupo, y organización de orgías. El documento ha sido preparado y enviado a la diócesis de Nápoles, por Francesco Mangiacapra, un joven abogado italiano que actualmente ejerce de Gigolo. Según expone el abogado, lo más sórdido que vio, es a un sacerdote que eyaculó frente a la estatua de Nuestra Señora de Fátima. En las 1200 páginas del informe, se encuentra el coadjutor de la Basílica de San Giovanni en Laterano, que según el documento, paga a sus acompañantes con Postepay, una tarjeta prepago para realizar pagos seguros por Internet. También está el director de una oficina diocesana de cuidado pastoral escolar, que busca encuentros sexuales a través de una aplicación. Un párroco que organiza sexo en grupo, en la rectoría. El guardián capuchino de Apulia, que organiza orgías en un convento. El seminarista siciliano que eyacula en la webcam, frente a la estatua de Nuestra Señora de Fátima. Y así, una larga lista. El autor afirma que estas prácticas, son el resultado de la impunidad que han utilizado los líderes de la iglesia. Junto al informe, el abogado habría entregado también un CD, con diversas grabaciones, capturas de móvil, y conversaciones en una aplicación de móvil que utilizaban los religiosos para buscar pareja. Algunos medios, afirman que la diócesis napolitana admite la existencia del informe, y anuncia una investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!